¡Suscríbete al canal! ¡No sirve para nada! ¡Mueve el culo y vete a los servicios sociales! Tienes 16 años. Todavía estás en primaria y estás embarazada de tu segundo hijo. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando piensas en tu casa? Tendrás que hablar con alguien si quieres tu cheque, cielo. Precious, tengo hambre. ¿Vas a poner algo de comida en esa sartén? Mi color preferido es el púrpura. Canto bien y estoy aquí porque me encanta enseñar. Me llamo Luan. Mi color preferido es el beige y estoy aquí para sacarme el graduado escolar. Clarice, ¿hay algo que hagas bien? No. ¿A todo el mundo eso le da bien algo? ¡Precious! ¿Vas a quedarte ahí plantada mirándome como si ya fueras una mujer? ¡Tú no sabes lo que hacen las mujeres de verdad! ¡Las mujeres de verdad se sacrifican! ¡No tienes ni idea gorda de mí! ¡Ven a ti! ¿Podemos hablar de los abusos en casa? Ya sabe a qué me refiero. Está ahí juzgándome y escribiendo notas en su libreta sobre cómo cree que soy. Nadie me quiere. La gente te quiere, precioso. Por favor, no me mienta. Nadie ha hecho nada por mí. Me pegan a hacer que me sienta inútil. Tu bebé te quiere. Yo te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.